Buenísimo. Bien, en este momento ahora nos inicio a la sesión de Mónica Salazar. Mónica Salazar del Lío es de Perú, es obstetra, egresada de la Universidad de Chiclayo, especialista en terapias alternativas en obstetricia, con estudios incluidos de maestría en salud sexual y reproductiva. Mónica también es instructor del método cáncer balón forma perinatal en español, monitora del método sintotérmico del que nos va a hablar hoy y del programa Ciclo Show. También ella es fundadora de la Casa de Nacimientos de Intiquilla en la ciudad de Lambayeque. Bueno, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y por venir a compartirnos de tus conocimientos. En este momento te voy a dar el hecho a poder ser moderado de tu presentación. ¿Estás ahí, Mónica? ¿Nos puedes escuchar? Sí, muchas gracias. Sí, te escucho un poco cortado al final, pero ahora ya está perfecto. Muchísimas gracias. Bien, genial. ¿Querés tomar el moderador? ¿Por qué no te encuentro en la sala, en toda la lista? Sí, estoy, estoy. Estoy al principio aquí. Acá estás. Ah, ya te encontré. Estabas al principio. Bien, te hago presentadora para que puedas utilizar tus slides. Perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Y muchas gracias también a la comisión de BIDM 2020 por haberme permitido compartir con todos nuestros colegas que veo que son de muchas partes del mundo. Bueno, estoy muy, muy agradecida de poder compartir con ustedes este método, el método sintotérmico, que es un muy buen método, como lo llamamos a veces, de planificación familiar natural. De ahí el tema de una gestión natural de la fertilidad. Si hacemos un poquito de historia, sabemos que hasta 1981, la cantidad de métodos de planificación familiar que se ofertaban eran varios. Entre ellos tenemos el coitus interruptus, el método de limonaus, o también llamado método del calendario, el método de la temperatura corporal basal, el método del moco cervical, o más conocido como el método Billing. También estaba el método de la lactancia materna, o llamado Mela, y el método sintotérmico, o de la autoobservación. Digo hasta 1981 porque ya se estaba haciendo, más o menos desde la región de 60, mucha investigación. Y se determinó que en materia de anticoncepción, los métodos de planificación familiar en general deberían cumplir con ciertos criterios. Tenemos la inocuidad, la reversibilidad, la eficacia y la aceptabilidad. Entonces, en base a ello, se determinó que el método sintotérmico era prácticamente el método que llevaba la batuta. Era el método que cumplía con estos cuatro criterios súper, súper importantes para considerar que era un buen método. ¿En qué consiste este método sintotérmico? Él va a determinar los días fértiles e infértiles del ciclo femenino. Es indudablemente muy eficaz, es ecológico, económico, y está basado en la cooperación muchas veces de la pareja, y sobre todo está apoyado científicamente. Existen muchos, muchos estudios que se han hecho a partir de incluso de los años 90, y que han permitido incluso determinar que el índice de PERS, que es el índice que conocemos, aquel que indica la cantidad de mujeres que salen embarazadas, por cada 100 mujeres, la cantidad de mujeres que salen embarazadas utilizando un método anticonceptivo. Y, por ejemplo, la píldora tiene un 0.4 o un 0.6 por ciento, en tanto que el método sintotérmico tiene solamente de 0.2 o 0.4 por ciento. Estamos hablando de una gran, gran efectividad. Mónica, ¿podrías subir más, un poquito más fuerte la voz para que te puedan escuchar? Sí, sí, claro, claro. Sí, gracias. A ver, ¿ahí está mejor? Espero que sí. Bueno, entonces les decía que el índice de PERS del método sintotérmico es muy, muy bueno. Es comparado con el de la píldora. Como les decía, este método permite observar y anotar diariamente sobre un gráfico los signos de fertilidad femenina, la temperatura matinal, las características del moco cervical y las del cuello uterino. Entonces, de esta manera vamos a poder identificar la infertilidad relativa, la fertilidad probable y la infertilidad cierta. Todo va a comenzar en el cerebro. Es el hipotálamo que va a dar la orden a la hipófisis para que empiece a producir los factores que van a inducir a las gónadas, tanto masculinas como femeninas, para que puedan producir a las células sexuales. Entonces, nosotros tenemos que hay un circuito y que básicamente es el que todos conocemos y que definitivamente es el que necesitamos averiguar cómo es que está funcionando en cada persona y por eso la importancia del método sintotérmico, ya que va a permitir determinar cómo es que está funcionando esto en cada mujer. Cada mujer es única y va a tener un ciclo muy particular. Por eso es que conocer cómo funciona este ciclo es súper importante. Va a pasar de la hipófisis la orden hacia, en el caso nuestro, hacia los ovarios para que se pueda hacer la maduración, la salida del óvulo y esperando que se pueda dar un embarazo. Nosotros sabemos que el ciclo femenino tiene tres periodos. En primer lugar, tenemos la regla. Luego, cuando de tres a cinco días se termina, consideramos en teoría que debería haber un periodo infértil. Luego está el periodo de fertilidad, en donde la mujer podría salir embarazada y finalmente tenemos un periodo de infertilidad segura, completamente segura, hasta que venga nuevamente la próxima regla. Entonces, el método sintotérmico considera que tenemos un primer periodo, al que se llama periodo de latencia. Tiene una duración variable que va a comenzar con el primer día de la regla, de la menstruación, los ovarios van a ser estimulados por la hipófisis y va a empezar a secretar unas pequeñas cantidades de estrógeno. Ante esto, ¿cómo es que va a responder el sistema reproductor femenino? Como nosotros podemos ver aquí, el moco es espeso, ¿no es cierto? El cuello del útero está en una posición normal, hacia atrás. Y si nosotros comenzamos a controlar la temperatura, vamos a obtener los datos generalmente de la temperatura basal. Luego, determinado este periodo de latencia, en el que decimos como que el ovario todavía está un poco dormido, vamos a entrar al primer periodo fértil, que es antes de la ovulación. Tiene una duración estimada de 5 a 9 días. Ojo que siempre es muy importante esto. Estamos hablando de una duración estimada, de un aproximado. Les decía que cada mujer es completamente distinta. Por eso es muy importante que cada una pueda hacer su propia autoobservación. Pero podemos decir que tiene más o menos un aproximado de 5 a 9 días. Como respuesta a los estímulos que la hipófisis está haciendo, va a empezar a realizarse la maduración del ovulo. En este caso, el endometrio va a comenzar a espesarse, el moco va a empezar a ser un poquito más líquido, no es cierto, y el cuello va a empezar a enderezarse. Y nosotros continuamos tomando la temperatura, que en realidad no varía mucho, sigue siendo basal. Sin embargo, cabe destacar que la temperatura muy rara vez es una línea. Siempre hay unas pequeñas oscilaciones. Luego de este periodo, antes de la ovulación, vendría la ovulación. Seguimos en el periodo fértil. Actualmente, las últimas investigaciones nos dicen que los ovulos viven solamente de 8 a 12 horas. Si bien es cierto, decimos menos de 24 horas. Estas 8 horas están limitando mucho la capacidad fértil de muchas mujeres. Y bueno, no es una novedad que tenemos unos altos índices de infertilidad, tanto primaria como secundaria en el mundo. A este nivel de periodo fértil, todo está confabulado, si lo queremos decir así, para que realmente se dé una fecundación. El moco cervical es completamente transparente, es filante, es casi líquido. Esto permite que si los espermatozoides lleguen, puedan realmente nutrirse y ir a buscar al óvulo una vez que éste salga del ovario. El cuello está, junto con el útero, están prácticamente en una posición erguida, están vertical. Y cuando nosotros observamos la temperatura, vamos a empezar a observar que la temperatura empieza a subir. Entonces, en este momento, si la mujer tuviera una relación sexual, inmutablemente va a salir embarazada. Aquí tenemos un gráfico. Hemos visto que a los inicios, cuando estábamos en la fase de latencia y en los inicios del periodo fértil, todavía teníamos una curva que no subía mucho. Pero cuando llegamos al periodo fértil ovulatorio, la curva subió. Y en este caso, que tenemos un embarazo, una vez que se produce la ovulación, automáticamente el cuello vuelve a su lugar, el moco vuelve a expresarse y tenemos a un bebé que se puede incluso descubrir aquí, en esta curva. Si no hubiera fecundación, las cosas pasan igual. El cuello va a volver a su lugar, el moco va a volver a expresarse y la diferencia es que la temperatura no se va a mantener alta, sino que va a descender y luego de 12 a 16 días, más o menos, se va a producir nuevamente la reina. Entonces, básicamente, esto es lo que sucede en un ciclo femenino normal. En resumen, los tres tiempos tenemos, en primer lugar, la fase de latencia, que tiene una duración variable. El segundo tiempo, que es el periodo fértil, que también tiene una duración variable. Y luego, el tercer tiempo, tenemos que si hay una fecundación, va a durar nueve meses y si no hay fecundación, generalmente puede llegar hasta 16 días. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer para que podamos entender el método sintotérmico, para que podamos llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuáles serían esos signos de fertilidad? En primer lugar, está la temperatura, el moco cervical, y vamos a analizar el signo de la temperatura. Esto es muy importante. Cada mañana, cuando uno se despierta, antes de levantarse, antes de hacer cualquier tipo de gesto, estando en ayunas, e incluso si se está dando de mamar antes de dar de mamar, es importante tomar la temperatura. De ser posible a la misma hora. Estamos hablando generalmente de un rango de tiempo, que puede ser de 6 a 7 a.m., de 6 a 8, de 5 a 7, dependiendo de cómo es que nosotros llevamos nuestro tiempo y nuestra vida. Siempre de la misma manera, de preferencia vaginal, o en todo caso bucal, pero nunca fila. Y con el mismo termómetro. Eso también es muy, muy importante. Existen los termómetros que antiguamente eran a base de mercurio, ahora son a base de galio, y son muy buenos para este método. Y en todo caso, se puede utilizar también los termómetros electrónicos, pero de una marca confiable. Y si no me equivoco, era la marca Hartmann, la más confiable en todo el mundo. En el caso de los grandes cambios, como por ejemplo el cambio de horario, de termómetro, de una enfermedad, a veces por el viaje, no es cierto que cambiamos el horario también, si estamos en el continente europeo y venimos al americano, todo eso es bien importante que sea anotado en el gráfico para poderlo interpretar. La gráfica del método sintotérmico es la que ustedes pueden apreciar aquí, en donde vamos a poder utilizar esta parte para la temperatura. Luego aquí es donde vamos a poner los días de regla, y luego vamos a poder anotar cómo es que estamos encontrando el moco cervical. Y en esta parte que dice eventos particulares es en donde debemos anotar. Generalmente, como es pequeño, se le puede poner uno, dos, tres, y en la parte posterior podemos empezar a anotar, bueno, es el día uno, o el día tres, o el día cuatro, cambié de termómetro, o tuve dolor de cabeza y me tomé una pastilla. Recuerden que el ciclo femenino está muy relacionado con situaciones externas. Cualquiera de las situaciones que pudieran alterarnos, van a alterar también el ciclo menstrual. Así que es súper importante que podamos tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la temperatura y la graficamos. A veces decimos que si no podemos graficarlo inmediatamente, podemos hacerlo, anotar en una libreta, y cuando tenemos el tiempo empezamos a graficar. ¿Qué es lo que hacemos luego? Una vez que tenemos los puntos, debemos buscar el nivel medio-bajo, que es el promedio de seis puntos bajos tomados antes del desnivel. Y desnivel es lo que llamamos la subida, ¿no es cierto? Voy a buscar los seis puntos bajos inmediatamente antes de que la temperatura suba. Eso es muy importante para que yo pueda encontrar el nivel medio-bajo. Encontrando este nivel medio-bajo, acá están esos puntos, voy a sacar un promedio y luego voy a hacer el trazo. Tres décimas por encima, hago un nuevo trazo, que es el nivel alto. Y luego voy a ubicar los tres puntos consecutivos que se mantienen en alto por encima de la segunda línea, o sea, del nivel alto. Aquí podemos ver, tenemos 36.9, 37 y 37. Estos tres puntos son los que me van a indicar que ha habido ovulación. Y se dice que la mujer es nuevamente infertil y e infertilidad segura aquí, la mañana del tercer día de este punto, de los tres puntos altos. Entonces, necesito encontrar el nivel medio-bajo para poder obtener el nivel medio-alto y luego ubicar los tres puntos que se encuentran a la misma altura o por encima del nivel alto. El signo del moco cervical, que es un poco más conocido, necesitamos estar atentos a la sensación. Decimos que la mujer se puede sentir seca, húmeda, mojada o lubricada. Indudablemente al principio del método, a veces es difícil poder distinguir entre mojada y lubricada. Nos basta con que la mujer escriba una M y sabemos que para ella eso ya es un moco muy, muy filante. La presencia y el aspecto del moco en la vulva también es súper importante. Entonces, lo que nosotros te recomendamos es que la mujer vaya al baño tres veces al día, mañana, tarde y noche, y que se coloque con un poco de papel higiénico antes de orinar, por ejemplo, que ella trate de limpiar, de tocar el orificio vaginal para ver si es que hay moco y que lo pueda tomar entre sus manos para que se dé cuenta si es un moco elástico o si es un moco que se quiebra rápidamente. Todo eso debe ser anotado también dentro del gráfico. Así como ven, aquí dice que está seca, o sea, que ella se sentía seca y que no vio nada. Aquí ella se sentía húmeda, pero sin embargo al limpiarse no veía nada. Aquí se sentía húmeda y ya empezó a llenar uno de los dos caquilleritos porque veía una buena cantidad de moco. En este caso ella se sentía lubricada y veía muchísimos mocos. Entonces, esto nos va a servir para poder determinar también el momento de la ovulación. La interpretación del gráfico nos va a permitir determinar el periodo de ovulación, identificar los periodos de infatilidad natural, descubrir las irregularidades del ciclo, detectar causas probables de infatilidad, observar el retorno de los ciclos con ovulación, luego de la utilización de anticonceptivos hormonales, del parto o incluso durante la lactancia. Esto es muy, muy bonito porque cuando hacemos curvas con señoras que están dando de lactar, pues ellas se van acostumbrando y en un momento dado empezamos a ver la variabilidad de la curva y sabemos que los ovarios están empezando a trabajar de nuevo, que van otra vez a ovular y que la menstruación va a regresar. Confirmar obviamente un embarazo en sus inicios, como les decía, la curva subió y se mantiene arriba. También nos sirve para reconocer los primeros síntomas de premenopausia, esto es buenísimo. Y si tenemos ciclos durante esta época de la premenopausia, a pesar de que sean muy largos, también vamos a poderlos reconocer. Entonces, como vemos, aquí hay muchas razones para poder conocer este método y aplicarlo a nuestra vida diaria. Indudablemente nosotros buscamos inclusive enseñarlo desde la más temprana edad, no con el afán de que las niñas de 12, 13, 14 años tengan a la mano un método de planificación familiar, sino más bien un método de autoconocimiento, porque esto nos va a permitir determinar ovarios policísticos, la curva del ovario policístico es muy, muy particular. Entonces, todo eso nos va a permitir hacer este gráfico y conocer cómo es que está. Bueno, vamos a hacer, no sé si hay alguna pregunta y hoy preparé una práctica. No sé, Raquel, si tenemos preguntas. ¿Quieres que vayamos respondiendo algunas? Yo no sé, si no, hacemos una práctica para ver si han seguido y luego empezamos a responder las preguntas. ¿Hacemos eso? Bien, listo. Perfecto. Entonces, bueno, basándonos en lo que les acabo de decir, vamos a aprovechar para que ustedes puedan practicar también. Aquí tenemos una curva en donde esta señora ha tenido una regla de cinco días, luego ha tenido dos días en los que se sintió seca y no vio moco. A partir del octavo día, aquí abajo están los días del ciclo, a partir del octavo día ella empezó a sentirse húmeda y empezó a ver el moco. A partir del doceavo día, ella ha empezado a sentirse mojada y ha tenido aquí una gran cantidad de moco. Me gustaría que me ayuden encontrando los seis puntos bajos y el promedio de estos seis puntos antes de que empiece a subir la curva. A ver si en el chat ustedes nos ayudan y empiezan a decirme cuánto es lo que consideran, qué puntos están tomando. A ver, les damos un par de minutos para que me digan qué puntos tomaron. Recuerden que son los seis puntos inmediatamente antes de que empiece a subir la temperatura para que podamos tener el nivel medio-bajo. A ver, por ahí me están diciendo del día 16 para atrás. O sea que tendríamos 36.4, 36.4, 36.3, 36.3, otra vez 36.4 y 36.4. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da en promedio aquí? Tendría yo que sumar todas las temperaturas y luego sacar el promedio. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos da eso? Les voy a ayudar. Como bien me dijeron, habíamos tomado el día 16, 15, 14, 13, 12 y 11. Esto me da, redondeando, 36.4. Significa que el nivel alto lo tengo que hacer tres décimas por encima del nivel medio-bajo, que sería 36.7. Y los tres puntos consecutivos estables son el 19, 20 y 21. Vamos a ver cómo quedó la gráfica aquí. Así, hemos tomado estos puntos, como ustedes bien me dijeron. Entonces, aquí hemos trazado el nivel, a nivel de 36.4, hemos trazado el nivel medio-bajo, luego hemos subido y hemos trazado el nivel medio-alto. Y acá están los tres puntos consecutivos, el día 19, 20 y 21. En teoría, aquí, uno de estos uno o dos días ha sido la ovulación. Hay una particularidad que también enseñamos en el método y es que, como ustedes pueden apreciar, generalmente, la ovulación se produce cuando ya paró la sensación de humedad. Aquí se puede observar que la señora tuvo la sensación de humedad y, además, vio el moco hasta el día 17. Sin embargo, es el día 19, 20 y 21 que nosotros hemos tenido la ovulación. A partir de la mañana del tercer día, hasta la próxima regla, o sea, miren, desde el día 21 en la mañana hasta el día 32, esta mujer es infértil. Puede tener relaciones sin ningún problema porque no va a haber otra ovulación. Entonces, esta es la famosa infertilidad segura. Lo que nosotros tenemos que aprender es a conocer esta parte de acá. La latencia y la fértil. Estas dos etapas son las que trabajamos para poder determinar un poco cómo es que es el ciclo de esta mujer o de cada mujer que sigue el método y pueda ella utilizarlo. Primero como autoconocimiento y luego incluso si ella desea espaciar los nacimientos, también le sirve. Y si lo que desea es construir un hijo que es muy utilizado para eso, también lo puede utilizar. Bueno, entonces, esta es una primera curva. Vamos a ir con algunas preguntas. Ahora sí, Raquel. Vamos, entonces. La primera pregunta, Mónica. ¿Qué tan común es para las mujeres utilizar este método? Y con esto también quiero traer a colación otra pregunta de qué tan aceptado es este método por las usuarias. Mira, aquí esta es una muy buena pregunta. En realidad, yo creo que el gran problema es el desconocimiento. El método, cuando tú se lo expones y se lo explicas a las mujeres que vienen aquí, ellas lo aceptan. Primero, por autoconocimiento, vuelvo a repetir. No necesariamente a nivel anticonceptivo. Y es bastante, bastante aceptado por la mujer que se interesa por el método y empieza a descubrir cómo está funcionando en su cuerpo. El problema, vuelvo a repetir, es el desconocimiento, la desinformación incluso de muchos profesionales de la salud que cuando se habla de un método de planificación familiar natural, dicen no. Es que no, ¿para qué te vas a meter a aprender eso? Sí, definitivamente vas a tener luego 10, 20 hijos por exagerar. Entonces, yo las comprendo porque todavía tenemos un poco el recuerdo de Ogino Now, de de repente un método calendario, del coitus interruptus, que definitivamente no cumplen con los cuatro criterios. Entonces, aquí lo más importante es que este método, estoy mostrándoles dos de los tres signos de fertilidad, como son la temperatura basal y el mojo cervical. Pero además, a partir de la tercera curva, le enseñamos a la mujer a controlar el cuello del útero. Y entonces es un método muy, muy efectivo. Por eso es que si lo aprenden, se sienten bien con él. ¿Y cuánto tiempo uno tiene que hacer, registrar, para conocer estos cambios en el cuerpo de la mujer? Es decir, ¿tenemos que hacerlo cada ciclo? ¿Durante cuánto tiempo? Mira, para que la mujer sea autónoma en leer sus ciclos, se necesitan aproximadamente cuatro curvas, para que ella aprenda a encontrar el nivel medio-bajo, el nivel alto y a reconocer sus tres puntos. Para que podamos tener realmente una sacrificidad, hablamos de 12 ciclos. La mujer que ha hecho 12 gráficas se va a dar cuenta de cómo funciona su cuerpo. Y a partir de ahí, ya prácticamente ella se sigue tomando la temperatura, pero es como que ya sabe lo que va a venir. Porque en 12 gráficos ella ha podido conocer a lo largo de un año cómo funciona su cuerpo. Pero autónoma luego de cuatro curvas. Bien, interesante. También hay otra pregunta. Dice de los métodos NFP. ¿Podría alguna especificar bien? ¿Este es el más efectivo? Me imagino que se refiere a la planificación familiar natural. El más efectivo, sí, es conocido como el más efectivo. El método de adaptancia materna también es muy bueno, pero es restrictivo. Aparte que hay que llenar formularios, que hay que cumplir con consignas, pero también es muy bueno. Entonces, generalmente puede la mujer que está lactando hacer su mela y al mismo tiempo controlar la temperatura y el mola. Ella, por ejemplo, va a encontrar siempre que va a sentir húmeda, porque eso es típico de la lactancia. Pero lo que va a alterarse es la temperatura y eso es lo que nos va a ayudar que se está terminando este periodo de latencia prolongado y que va a empezar un periodo de operación. Bien. Otra pregunta interesante de Silvina. ¿Qué pasa con la cantidad de días que viven los espermatozoides dentro del útero? Hay fuentes que difieren mucho entre sí. Una dice que viven tres días, otra incluso hasta siete días. Claro, eso también es algo muy importante. Nosotros decimos que la mujer es fértil desde el momento que empieza a sentir que está húmeda. No importa que no vean. Si aquí tuviéramos una H y un guioncito y no tuviéramos moco, por el hecho de que ella se sienta húmeda, yo voy a considerarla fértil. A partir de este momento, hasta que ella tenga la ovulación, yo la voy a considerar fértil. Y si yo no quiero salir embarazada, yo no debo tener relaciones sexuales aquí. Obviamente, el método tiene sus famosas consignas. Por ejemplo, nunca tener relaciones dos días seguidos. Porque el moco cervical puede ser cubierto por el semen. Entonces, uno puede creer que está libre y automáticamente puede salir embarazada. Los últimos estudios nos decían que los espermatozoides pueden vivir hasta cinco días nutriéndose del moco cervical. Es bien claro, todos lo conocemos. Así que desde el momento que nosotros sentimos que hay moco, o aunque no lo veamos, es preferible la abstención o, bueno, un preservativo. Bien, ¿quiénes pueden utilizar este método citotérmico? ¿Puede ser para todas las mujeres o hay alguna restricción? No, no hay restricción. Pueden ser ciclos cortos, largos, premenopáusicas. Pueden ser cúberes o incluso adolescentes a quienes están empezando con la menstruación. Mujeres que tienen problemas de hipofertilidad, mujeres que tienen, por ejemplo, ciclos de repente como que muy cortitos y no saben o dicen que nunca se sienten húmedas. En ese caso tenemos que ir a buscar el moco a nivel del cuello y entonces cuando lo encontramos sabemos que es el momento en el que ella podría quedar embarazada. Así que en realidad es indistinto. Puede ser cualquier mujer que desee autoconocer. Bien. Y durante la menstruación, ¿hay infertilidad? Muy buena pregunta. Inicialmente nosotros necesitamos conocer la edad. Si la persona tiene menos de 25 años, sí generalmente consideramos que hay infertilidad. Pero hay mujeres que tienen un periodo de latencia muy corto y que inmediatamente después que terminó la regla, al día siguiente ellas ya se sienten húmedas y ven moco. Eso significa que aún durante la regla, ella ha tenido ya, los ovarios han empezado a trabajar y ha empezado a producir moco. Así que no es una garantía, si todavía no hemos empezado el autoconocimiento, de decir que la regla es un periodo infertil. Bien. ¿Y hay alguna condición de salud que impida realizar este tipo de gráficos, digamos, este control sobre nuestra menstruación? No. Lo pueden hacer todas. Bien. ¿Y las condiciones ginecológicas? No. ¿Te refieres, por ejemplo, a mujeres que tienen algún tipo de problema con secreciones vaginales? Bueno, hay un test del vaso con agua que es muy utilizado entre nosotras. Y es que si mujeres que dicen que siempre, si es siente muy húmeda, que siempre tienen secreción, pueden coger un poco de esta secreción y colocarla en un vaso con agua. Si es secreción vaginal, va a flotar. Lo que es el moco cervical se va al fondo. Así que no hay por qué no hacer el método. Tenemos realmente muchas alternativas para que la mujer pueda encontrar cómo es que está funcionando su cuerpo. La cosa es decidirse y dedicarse. Eso sí. Bien. Sunaku, ¿qué tan efectivo es el método cuando usas la lactancia exclusiva? En realidad, el método de la lactancia exclusiva es buenísimo. Es muy efectivo. Pero siempre, vuelvo a repetir, este tipo de método de autoobservación, así como el Mela, necesita mucho nivel de compromiso. Yo tengo que conocer las consignas y tengo que respetarlas. Entonces, así como aprendo a interpretar el gráfico, también cumplo con las consignas. Voy a presentarles aquí rápidamente este gráfico, este nuevo gráfico, que les va a permitir darse cuenta. Por ejemplo, aquí yo tengo un gráfico de embarazo. Si te das cuenta, esta pareja buscaba realmente un embarazo. Entonces, esta señora hizo su método, hizo su autoobservación. Ella empezó a sentir el moco, pero mientras no sentía el moco muy, muy, muy filante, ella no tuvo relación. Pero lo tuvo cuando empezó a sentir que estaba muy aumentada. Entonces, aquí está el que tuvo relaciones sexuales. Y esta señora sí salió embarazada. Entonces, cuando yo conozco el método y cuando estoy dando de mamar, yo tengo una curva más o menos así. Me puedo fiar a la curva si cumplo con el hecho de que mi bebé tenga menos de seis meses, que mame en 24 horas una determinada cantidad de tiempo, que no hayan vuelto la regla. Entonces, si yo cumplo con todo eso, con todas las consignas, definitivamente el método es considerado tan efectivo como la píldora, en un 99%. ¡Guau! Increíble. Bien, hay muchas preguntas que están muy buenas. Por ejemplo, una forma, acá estaba un poco más arriba, ¿qué pasa con la...? No, ¿dónde estaba lo de ovular más de una vez? Me perdí. Pero creo que sí le estoy leyendo. Acá. Mira, la ovulación de más de una vez sí sucede naturalmente, naturalmente. Lo que se sabe es que esta ovulación no va a producirse en un intervalo más largo de una hora. Se hace realmente muy, muy rápido. O sea, ovulaste de, bueno, de un lado si quieres, y ovulas del otro lado casi al mismo tiempo. Por eso es que nosotros estamos tan seguros de decir que a la mañana del tercer día, la mujer es infértil hasta la próxima regla. Entonces, en teoría, esta ovulación se produce dentro del primer y segundo día de esos puntos que están por encima del nivel alto. Es ahí donde se produce. Lo que sabemos es que una vez que hubo la ovulación, así sea múltiple, ya no habría nuevamente ovulación. Probablemente hay excepciones, hay casos muy, muy excepcionales que tendríamos que revisar qué pasó, qué consumió, pero dentro de la naturalidad y de la normalidad solamente puede haber una ovulación múltiple dentro de este periodo, dentro de estos dos días. Bien. Bueno, increíble. ¿Y mujeres que tienen ovario poliquístico, por ejemplo? ¿Alguna cosa diferente que se tenga que hacer o tomar en cuenta? No, la cosa es encontrarlo. Muchas veces hay mujeres que tienen problemas con la regla, que tienen como que muchos cólicos o periodos, de repente dos meses no menstruan, empiezan a hacer la curva y se dan cuenta de que van a tener acá esta parte del moco, por momentos, como que la curva quiere subir, el moco desaparece, la curva vuelve a bajar y el moco aparece. Y tiene varios de esos periodos. Y eso es lo típico de los ovarios poliquísticos. Muchas veces las mujeres no saben qué tienen y simplemente empezamos el método y cuando la vemos le decimos que tú tienes ovarios poliquísticos. O sea, hace una ecografía y es cierto. Entonces, obviamente viene ya el tratamiento que ella desee llevar. No sea un tratamiento natural o un tratamiento médico, pero ya sabiendo el diagnóstico, puede atacar la causa, ¿no? Exactamente. Bien. Estamos en 41 minutos ya de la presentación. Damos por concluida las preguntas. Mónica, ¿te gustaría dejar tu correo electrónico o contacto para aquellas personas que están presentes en la conferencia, quieran consultar contigo? Sí, bueno, pues muchas gracias por su atención. Acá está mi correo que es mosaderi.com. Genial. Para que podamos conversar un poco más largo y sencillo acerca de este método que es apasionante y que nos sirve de mucho para poder autoconocerlo. Tal cual. Realmente este es un, para 40 minutos es una información muy útil, pero como vos decís, este, nos, tenemos mucho, mucho que aprender de nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo se comportan y conocernos a nosotras mismas. Por ahí leía también. Muchas, muchas gracias, Mónica, por participar, por estar presente desde un inicio. También queremos agradecer a todo el público. Y bueno, nosotros queremos dejarles acá en la próxima, voy a tomar la presentación de moderador. Gracias. 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 Gracias.